...te advierte el culo... ...cuando te quieren presentar... ...viste cuando vos capaz caes a un lugar... ...y te cae, no sé, Bar... ...aparece Fiasche con una amiga y te la quiere presentar... ...bueno, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿bien? ...ah, vos estás abierto... ...sí, sí, una presentación, ¿no? ...significa que después la relación avance... ...no, no, pero que Fiasche te la quiere presentar con intenciones de que la relación avance... ...y que las intenciones queden en Fiasche... ...imagínate que te cae... ...no, Fiasche que se arregle, no, yo no me voy a hacer cargo de lo que él quiere... ...bueno, imagínate la situación... ...estaba Jimena en el jurado, cae burlando que iba a ver a Barbie Franco... ...y cae con un amigo, que el amigo le cayó con flores y a tirotearla... ...con todo lo que tenía... ...mirá lo que pasó... ...no se pudo resistir, ¿verdad? ...el muchacho que está atrás con Ramos de Flores... ...le trajimos un novio a Jimena... ...¿cómo te llamás vos? Juan. Juan, ¿qué haces de tu vida, Juan? ¿sos dos abogados? ...empresario. Un minuto, chicos, ¿qué? Empresario. Yo vengo a buscar la mujer con M mayúscula, que sos vos. ¡Guau, qué frase! ¿Cuántos años tenés? 50. ¿Eh? ¿Cuántos? Está bien para vos, Jimena, 50 años de tu experiencia. Date la oportunidad de conocerlo. Hasta le hice una carta a Jimena. ¡Esas cosas! Se hacen cartas todavía, yo no sabía que se hacían cartas. Usted es culpable... ...su imagen y fisonomía repiten en mi memoria segundo a segundo. Me nubla la vista, me pierdo. Oscurece mi visión. Lo está diciendo él, ¿eh? Está en Pinterest. Sin embargo, mi corazón clama por su imagen a pesar de todo. Ábrame su puerta, yo me encargaré del resto para hacerle conocer lo que es una vez por toda la felicidad. Yo la absuelvo. Tú, caballero. Denme mi oportunidad. Denme, señores. Señores. ¿Qué pasó después? ¿Se concretó algo? ¿Están saliendo ya hoy? ¿Compromiso, altar, todo? Yo sé lo que pasó porque me infiltré, pero me pidieron que no lo cuenten. Pero... No lo puedo contar y... ¿No es tu rol acá contarnos lo que no se ve? Eh... ¿Me van a tener que sobornar para callar? No, sobornarte, no. ¿Cómo decís? Te vamos a convencer, te vamos a decir que, bueno, si... Nada, que la gente está esperando. Yo sé lo que pasó, no lo puedo contar porque es como que es una... No puedo contarlo. Pero bueno, bueno, hay mucho amor. Un poquito, un gesto. A ver, ponemos con un gesto. Hay mucho amor en la academia. Hay mucho amor, mucho romance, mucha pasión. Llámalo como quieras, pero está que arde. Está buenísimo. ¿Sos de escribir cartas romanticón? Antes era más. Sí, ya uno pierde el pulso, pero sí, lo he hecho. ¿Sabés a quién veo muy romántico? Mucho lo veo. A Nacho Prieto. Sí, yo también lo veo. Yo a Nacho lo veo de la... Pero les escribe a Máquina. Máquina en la Remington. Él les sube y ahí le escribís. El de la pluma es Fiasche. Fiasche, pluma. Pluma es Fiasche. Bueno, también tiene Nacho, me parece. Sí, lo veo romántico. Que vuelva el romance, que vuelvan los hombres románticos. No tan, no, no tanto como esto, un montón. Pero bueno, que vuelvan los hombres románticos. No tienen que volver los que siguen siendo románticos, ¿no? Hay buenos que siguen siendo. Bueno, en un ratito te vamos a contar un montón de cosas, ¿eh? Quedate porque después de la pausa, mucha información. Pero además, se viene finalmente, sí, se viene un bono para jubilados. Será en...